Bienvenidos y bienvenidos a este nuevo vídeo de PuntoLínea en donde continuaremos con nuestro curso de Revit desde cero. En este caso nos vamos a enfocar en el modelado de escaleras, de rampas y barandillas. En el capítulo anterior ya vimos cómo modelar pilares, vigas y muros cortina, por lo tanto si alguno de ustedes no vio esa clase se lo recomiendo para que continuemos con el avance de nuestro modelo. Vamos a partir con el modelado de escaleras y antes de modelar la escalera vamos a considerar que nosotros en capítulos anteriores ya configuramos lo que son los niveles. Para poder validar esto vamos a ir a nuestro navegador de proyectos o Project Browser, recuerden que lo hemos dejado acá a la derecha, yo comenté también en clases anteriores que puede estar asociado a otro lugar de la pantalla, por defecto de hecho viene acá abajo así que nosotros podemos tomar siempre desde el título, arrastrarlo y yo lo ubico acá a la derecha por tema de aprovechar bien la pantalla para poder ver ambos paneles completamente, así que dicho eso vamos a buscar en nuestro Project Browser o navegador de proyectos, en este caso quiero ubicar las elevaciones, recuerden que siempre las pistas van a estar agrupadas por categoría así que acá en elevaciones podemos abrir cualquier elevación de las cuatro, en realidad es más que nada para validar el tema de los niveles, como comentaba recién vamos a modelar escaleras por lo tanto quiero crear una escalera que vaya del nivel 1 al nivel 2 y luego así completar todos los niveles que me quedan por lo tanto lo que tengo que validar es netamente considerar la altura que hemos configurado recuerden que estos niveles corresponden a los pisos que va a tener mi proyecto por lo tanto en este caso tengo mi nivel 1 que vendría siendo donde hemos trabajado hasta ahora y voy a tener mi nivel 2 que en este caso va a ser relevante porque la escalera que voy a crear va a ser del nivel 1 al nivel 2 entonces eso era netamente para avaliar que los niveles estuvieran creados correctamente y también recordar a qué altura lo habíamos hecho ahora sí voy a crear la escalera por lo tanto para eso voy a buscar el plano de planta del nivel 1 así que recuerden también navegador de proyectos Project Browser tenemos esta categoría floor plans o planos de planta acá voy a buscar el nivel 1 y acá tenemos nuestra planta de el primer piso así que acá lo que voy a hacer es directamente activar la herramienta de escaleras esto lo vamos a hacer desde la pestaña arquitectura vamos a tener este panel circulación donde tenemos la herramienta de railing o barandilla rampa y escalera vamos a activar stay y vamos a notar que en nuestra pantalla se va a llevar inmediatamente a la pestaña modificar ya vamos a pasar de arquitectura modificar de manera automática recuerden que siempre que nosotros activemos un comando la pestaña modificar se va a poner de color verde y se va a activar de manera instantánea algo también a considerar es que siempre que nosotros activemos un comando en este caso el comando de escaleras va a aparecer esta opción donde dice mode vamos a tener la opción de finalizar el dibujo que estamos haciendo o cancelarlo ya porque es importante tener esto en cuenta porque cuando nosotros trabajemos con este tipo de comandos lo mismo pasaba cuando trabajábamos un suelo o un piso tiene que ver con que nosotros tenemos que sí o sí de manera obligatoria o finalizar el dibujo o cancelarlo si no hago ninguna de las dos cosas voy a quedar siempre atrapado con este comando porque si hacemos la prueba de cambiar a otra herramienta oa otra pestaña va a estar todo bloqueado así que si algún día les pasa que tienen todas las opciones bloqueadas primero validan que en la pestaña modificar les aparezca esta opción ya si por alguna razón no quiero hacer la escalera o me equivoqué y quiero cancelar simplemente aprieto la equis roja y voy a poder volver al modo normal ya eso es importante tenerlo en cuenta en este caso lo voy a volver a activar para así dibujar la escalera y recuerden también que siempre que nos aparezca esta opción en la pestaña modificar quiere decir que acá nosotros podemos elegir el método geométrico con el que vamos a dibujar en este caso la escalera tenemos la posibilidad de dibujarlo en base a una línea ya o en base a una espiral en este caso o escaleras de l escaleras de u vamos a tener distintos métodos geométricos yo voy a dejar el que viene y lo que vamos a hacer ahora es revisar la configuración primero de la escalera y luego la vamos a modelar entonces primero vamos a ir a sus propiedades acá va a tener que ver el tema que partí este vídeo que tiene que ver con los niveles recuerden que cuando nosotros creamos un elemento en revit siempre va a estar asociado por lo menos a un nivel base en este caso al ser una escalera pasa muy similar que con los muros esta escalera va a empezar en un nivel y va a terminar en otro entonces esa es la configuración que tenemos que hacer base level nivel base sería en qué nivel va a empezar recordemos lo que vimos de la elevación entonces si empieza en el nivel 1 quiere decir que va a empezar a esa altura siempre le podemos agregar un desfase un offset eso quiere decir que yo podría decir que bueno empieza en el nivel 1 pero quiero que empiece 20 centímetros más arriba o 20 centímetros más abajo por ejemplo eso es lo que yo puedo agregar acá si lo dejo en cero va a partir a ras de piso lo mismo pasa con el nivel superior o el top level quiere decir a qué nivel llega o sea la escalera va a estar empezando en el 1 y llegando al 2 si no le agrego ningún desfase va a ser de nivel a nivel ok entonces si vuelve a la planta lo podemos dejar así a menos que alguno de ustedes lo necesite modificar otra configuración importante de la escalera tiene que ver con la cantidad de escalones nosotros vamos a poder definir acá en dimensiones la cantidad de huellas en este caso que vamos a tener en la escalera recordar que la huella es donde nosotros pisamos en la escalera entonces dice que tiene 16 escalones lo que yo dibujé ahora se va a crear con esa configuración y la altura o contra huella de cada escalón está bloqueada este 18.75 que me aparece en i corresponde a la altura de cada escalón que se calcula de manera automática con respecto a la altura total como estoy subiendo del nivel 1 al 2 en realidad tengo una altura de 3 metros 300 centímetros por lo tanto el software lo que hace es calcular cuántos cuánta huella y contra huella necesito para con 16 escalones llegar a los 3 metros entonces hace un cálculo automático dice que son 18.75 centímetros para tener la altura total con los 16 escalones yo puedo cambiar la altura o la cantidad de escalones por ejemplo si digo que van a ser 20 aprieto enter se va a modificar automáticamente el cálculo si fueran 20 escalones necesito una altura menor de contra huella para poder llegar a los 3 metros eso es básicamente lo que puedo configurar y lo último también tiene que ver con el ancho de la huella dice 25 centímetros lo podemos cambiar por ejemplo yo le voy a poner 28 ya esto también por lo general debemos hacerlo en base a alguna norma local que nos diga cuánto tiene que ser el mínimo el máximo de el ancho en este caso de la huella ya lo último tiene que ver también con definir cuando nosotros queramos definir el ancho de la escalera lo vamos a hacer desde acá arriba también cuando la estemos creando dice lo que he hecho online acá es para definir si vamos a dibujar la escalera con la línea del centro que sería el eje si lo dejo así cuando yo trase la escalera ahora voy a estar dibujando el centro el eje de la escalera voy a apretar escape para volver atrás lo podemos cambiar también al igual que con los muros podemos definir si va a ser desde la derecha o hacia la izquierda de él el tramo o desde la parte exterior tanto izquierda como derecha si lo pongo en derecha por ejemplo yo podría dibujar la línea derecha y la escalera se va a crear desde esa línea hacia arriba ya voy a apretar escape de nuevo para volver atrás eso es lo que nosotros podemos cambiar desde acá yo lo voy a dejar como estaba en el centro podemos también establecer un desfase desde la línea que nosotros hacemos y lo último tenía que ver con el ancho de la escalera estos 100 que aparecen acá run width sería el ancho de la escalera yo lo voy a dejar por ejemplo en 150 ese va a ser el ancho del tramo ahora como dibujo la escalera una vez que ya la configure ya configure niveles configure cantidad de escalones configure ancho de la huella y ancho de la escalera ahora simplemente me acerco el plano recordar que entonces con el método geométrico que venía por defecto si es que alguno lo desactivó sin querer era el primero lo que voy a hacer es trazar los distintos tramos que puede tener esta escalera nosotros podemos diseñar escaleras con un solo tramo con dos tramos con algún descanso con forma de él con forma de eso lo que vamos a ver ahora entonces a la hora de dibujar la escalera yo simplemente tengo que hacer clic donde quiero que la escalera empiece y donde quiero que la escalera termine si lo hago de un solo tramo tendría que hacer clic entonces donde quiero que empiece la escalera fíjense que hago un clic muevo el cursor y me va a dar la posibilidad de indicar la dirección de la escalera yo solamente estoy moviendo mi cursor el clic lo hice solamente una vez y ahora lo que vamos a ver es que nosotros podemos crear una parte de la escalera o la escalera completa eso es lo que vamos a revisar ahora quiero que vean que debajo del dibujo de la escalera aparece un texto por ejemplo ahora dice 17 escalones creados tres restantes y a medida que yo mueva el cursor va a ir cambiando los números esto indica que a medida que yo voy moviendo el cursor yo podría definir cuántos escalones quiero crear en el primer tramo si yo hago clic hasta el fondo fíjense que llega un momento que ya no se crean más escalones y eso es porque la escalera tiene el cálculo entonces para llegar al nivel 2 con 20 escalones por lo tanto si me excedo de los 20 en realidad llega hasta ese límite ya si puedo crear menos y eso es lo que vamos a ir viendo ahora entonces si yo paso los 20 escalones y hago clic en el otro costado se crea una escalera de un solo tramo y si voy al 3d van a ver que se creó en este caso la escalera que acabo de trazar pero probablemente alguno de ustedes dirá bueno qué pasa si quiero crear una escalera con forma de l o con forma de u o quiero agregar un descanso intermedio la escalera entonces eso lo vamos a hacer de la siguiente manera yo la voy a borrar voy a volver a hacerla para que exploremos esa opción entonces si quiero hacer una escalera con algún descanso vamos a volver al concepto que veíamos recién yo voy a volver a iniciar la escalera clic acá y lo que les comentaba recién tenía que ver con la cantidad de escalones que yo puedo crear por tramo entonces si yo creo los 20 escalones de inmediato me va a crear una escalera de un solo tramo pero si yo hago clic antes por ejemplo a mí dice 6 escalones creados voy a hacer clic ahí me va a crear solamente ese tramo si voy a 3d me creo únicamente el tramo de los 6 escalones ahora como creo el descanso acá yo simplemente me voy a preocupar de trazar los tramos el software va a unir a aquellos tramos y va a crear los descansos de manera automática por lo tanto lo que voy a hacer ahora es decir dónde va a estar el segundo tramo por ejemplo lo voy a hacer por acá voy a iniciar un nuevo tramo clic izquierdo voy a mover el cursor y van a ver que puedo seguir creando los demás escalones yo podría crear 6 escalones más por ejemplo y luego acá los escalones que restan y van a ver que el software automáticamente va a crear los descansos y si vamos al 3d va a quedar algo así esto también lo podemos aprovechar si queremos hacer una escalera con forma de l o con forma de u de la misma manera voy a volver a dibujar entonces activo la escalera nuevamente y lo que puedo hacer de nuevo es dibujar una parte de la escalera vamos a volver a hacer los mismos 6 escalones y ahora si yo dibujo el segundo tramo en otra dirección me va a crear automáticamente un descanso y otra forma de escalera por ejemplo en vez de hacer el segundo tramo en la misma dirección lo voy a hacer acá por ejemplo voy a hacer clic acá y voy a dibujarlo hacia abajo o hacia otro lado por ejemplo pueden ver ahí que me proyecta el descanso en la dirección que yo lo quiera crear supongamos que lo voy a hacer ahí por ejemplo hago otro tramo y luego podría ser el otro tramo por acá y la unión entonces también de los tramos lo va a hacer con estos descansos de manera automática entonces lo mismo que hicimos recién pero esta vez con otro diseño por lo tanto de vuelta si quiero hacer una escalera con forma de él es tan simple como dibujar un tramo en una dirección y otro tramo en otra dirección y eso me va a crear mi escalera con forma de él lo mismo si queremos hacer una escalera con forma de u por ejemplo hago un tramo y otro tramo acá otro tramo acá también podemos hacer dos tramos simplemente con un descanso intermedio y también me va a quedar una escalera con forma de eso es parte de lo que podemos hacer con nuestra escalera ahora también podemos hacer un par de cosas más por ejemplo cuando nosotros creemos la escalera una vez que ya la tracé fíjense que vamos a poder seleccionar los distintos tramos y se van a seleccionar de manera individual o sea puedo seleccionar un primer tramo el descanso el segundo tramo de manera individual y esto va a hacer que yo voy a poder empezar a modificar aquellos tramos de manera también individual suponiendo que mi segundo tramo por ejemplo quiero que no sea de 150 yo lo podría seleccionar y voy a tener flechas para definir su ancho entonces yo también podría decir que este va a ser más más ancho por ejemplo va a ser de 200 y así modificó el segundo tramo sin afectar el primero también podríamos cambiar la cantidad de escalones algo que hay que notar es que al haber hecho nuestra escalera nuestra escalera va a llegar desde el nivel 1 al nivel 2 independiente el diseño que hayamos utilizado ahora cuál es el tema que nosotros podríamos también intercambiar la cantidad de escalones o agregar más escalones pero acá hay un detalle importante fíjense que la escalera que yo he creado la he hecho con 20 escalones por eso era importante configurar en un primer caso la cantidad de escalones antes de dibujarla si yo ahora dijera bueno quiero que tenga 22 escalones por ejemplo vamos a tener la posibilidad de agregar escalones o también de redistribuir por ejemplo yo tengo esta escalera con forma de u y podría decir bueno quiero que tenga la misma cantidad de escalones en el primer tramo y en el segundo que acá me quedaron más escalones entonces tenemos dos opciones o agregar más escalones a la escalera o redistribuir la cantidad fíjense que cuando seleccionó un tramo aparecen aparte de las flechas en los costados aparece una flecha también al final y aparece una flecha y también aparece un punto ya si yo arrastro desde la flecha quiero que observen eso arrastro la flecha voy a poder redistribuir la cantidad de escalones ahora por ejemplo lo resté varios escalones al primer tramo y se los agregue al segundo y esto rehizo la escalera hizo el descanso mucho más abajo para redistribuir la cantidad de escalones yo podría hacer lo mismo acá desde la flecha empezar a jugar con eso y como decía antes por ejemplo yo quería tener la misma cantidad de escalones en un lado y en el otro ya podríamos empezar a jugar con eso otra cosa es si lo hago desde el punto pueden ver que aparecía un punto también si yo arrastro desde el punto voy a poder agregar escalones ok adicionales a los que ya estaban pero el problema de esto es que esos escalones se van a agregar por sobre el nivel o sea el escalón 20 siempre va a ser el que llega al nivel correcto y los escalones adicionales se suman entonces ojo con eso yo lo voy a dejar como estaba en un inicio sin escalones adicionales ahí está entonces eso es un poco lo que nosotros podemos ir haciendo con nuestra escalera pueden ver que ya la hemos creado ha quedado así lo último tiene que ver con aplicarla recuerden que siempre tenemos que o cancelar o finalizar si la finalizó se va a crear y algo que les va a llamar la atención es que de manera automática se van a crear estas barandillas ya y nosotros hoy también vamos a revisar cómo crear barandillas y cómo modificar entonces es algo que no les tiene que asustar es que las barandillas se agregan de manera automática a la escalera yo nunca diseñé esta barandilla nunca elegí qué tipo de barandillas se van a agregar se agregaron simplemente así que ahora yo voy a seleccionar la escalera para poder moverla quiero que me quede justo en la esquina que está acá así no tenemos problemas con la viga perfecto y de esa manera entonces se agregaron estas barandillas nosotros vamos a ver ahora cómo crear nuevas barandillas cómo personalizar las y qué podemos hacer con ello ahora lo primero que tienen que saber es que las barandillas que se crearon de manera automática con la escalera no dependen de la escalera necesariamente o sea yo podría modificar estas barandillas sin tener que modificar la escalera o incluso borrarlas ya a eso me refería que aunque funcionan de manera independiente por lo tanto si alguno de ustedes no quería crear estas barandillas y se crearon solas yo las puedo seleccionar y suprimir ya podríamos hacer eso y dejar la escalera sola ahora yo sí la voy a dejar porque les voy a mostrar ambos casos cómo crear barandillas desde cero y cómo modificar las que ya existen lo más fácil es modificar las que ya existen simplemente las puedo tomar por ejemplo si presiono la tecla control puedo seleccionar ambas al mismo tiempo y vamos a ver que por defecto las barandillas o railing en inglés tienen tipos al igual que hemos visto con los muros con los pilares con las vigas con las puertas con todos los elementos entonces por defecto podríamos tomar los tipos que vienen con el software podemos cambiar por ejemplo distintos tipos de barandillas si es que no nos gusta la que viene o no nos sirve acá tenemos una barandilla un poco más alta y también tenemos siempre una de vidrio que venía con la plantilla que nosotros hemos tomado si no nos gusta todavía vamos a ver enseguida cómo crear tipos de barandilla pero lo que quiero ver primero es cómo poder crearlas desde cero porque estas barandillas se crearon con la escalera entonces en la misma pestaña arquitectura vamos a tener la herramienta railing como vimos antes en este panel de circulación teníamos escalera rampa railing vamos a ver los tres hoy así que railing es la herramienta para crear barandillas lo primero es que una barandilla no la podemos crear en la vista 3d así que tenemos que ir a un plano de planta abrimos nuestra planta piso 1 y acá vamos a crear una barandilla entonces pinchamos en el icono y lo mismo de recién se nos activa el modo de modificación recuerden con el ticket y la cruz roja si quiero cancelar o salir de acá lo tengo que cerrar si no tengo todo bloqueado entonces acá también se nos activa el método geométrico podemos dibujar con líneas rectángulos círculos arcos etcétera nuestra barandilla entonces la gracia de esto es poder dibujar ahora de dónde hasta dónde va a llegar nuestra barandilla es básicamente el recorrido que va a tomar la barandilla una cosa importante es que nosotros no podemos crear barandillas que sean por tramos separados me explico por ejemplo si yo tengo una barandilla que quiero que vaya de acá hasta acá y luego quiero tener otra de acá hasta acá y luego quiero tener otra de acá hasta acá voy a tener que crear las tres por separado ya el software no permite que nuestras barandillas tengan separaciones y probablemente quizás tampoco esta barandilla va a atravesar el pilar para llegar acá ya si fuese así el caso entonces solamente podemos hacer de un solo tramo de una vez ya así que voy a poner una barandilla acá por ejemplo y después si quiero hacer más tengo que crearlas por separado entonces simplemente dibujo la línea defino el tipo de barandilla que vamos a usar a continuación vamos a ver cómo crear una y luego de siempre nivel base en qué nivel se encuentra base offset de fase del nivel vamos a aplicar eso es todo para poder crear una barandilla así de simple se nos va a crear nuestra barandilla en el lugar que nosotros hemos definido y vamos a ver que también al igual que antes tiene los mismos tipos que aparecían en la escalera ahora como personal hizo esta barandilla eso es lo que vamos a ver a continuación o cómo podría crear una estructura propia ya la voy a seleccionar y vamos a ir como siempre a editar tipo recuerden que acá si yo presiono en el botón duplicar puedo crear una barandilla nueva luego poner barandilla nueva ok y acá la configuración no es tan simple como quisiéramos pero vamos a ir viendo punto por punto cómo se configura entonces acá nosotros vamos a tener siempre un botón de preview que nos muestra una vista previa que de hecho es una vista 3d donde nosotros podemos explorar la barandilla en in situ a medida que la vamos a ir modificando entonces acá lo que vamos a hacer es ir reconociendo algunas cosas primero cómo defino la altura máxima de esta barandilla si se fijan tenía 90 centímetros de altura y eso se define acá donde dice top rail acá en top rail primero dice si está activado no que vendría siendo el pasamanos superior dice que tiene una altura de 90 entonces si quiero que la altura sea mayor la puedo cambiar de acá por ejemplo le voy a poner 120 le voy a poner a aplicar para ver el cambio y van a ver que ahora se hizo más grande así de simple y también dice el tipo el tipo de barandilla que está usando dice que es una barandilla circular de 40 milímetros yo acá puedo entrar acá y cambiarlo por ejemplo si quiero que sea elíptico rectangular y acá también podría crear fíjense que entre el tipo de la barandilla puntualmente donde podría cambiar su materialidad su perfil su distancia sus medidas etcétera yo lo voy a dejar como está ahora lo que sí quiero es agregar más perfiles horizontales y verticales o modificar por lo menos su dimensión o su distancia para eso vamos a tener dos paneles uno dice rail structure y otro dice baluster placement vamos a ir al primero que tiene que ver con los elementos horizontales fíjense que dice rail 1 rail 2 rail 3 rail 4 ya cada uno corresponde a los elementos horizontales que estoy viendo acá entonces pueden ver que ahí se pueden resaltar cada uno de ellos así que es un poco lo que contiene este panel por lo tanto acá es donde dice que son 4 y la altura de cada uno yo puedo agregar más puedo eliminar puedo cambiar los perfiles puedo cambiar los materiales entonces acá por ejemplo voy a mantener que sean 4 pero quiero que estén cada 20 centímetros entonces por ejemplo el primero 20 el segundo 40 el segundo 60 esto es la altura con respecto a 0 si quiero agregar más voy acá insertar voy a agregar uno que esté haciendo a 100 ya ahí tendría de 20 en 20 el que acabo de agregar quedó con otro perfil por defecto así que ahí vamos a ir modificando cada cosa altura la definir perfil acá nosotros podemos elegir el perfil del montante que se por defecto yo voy a poner uno cuadrado de 20 ya los voy cambiando todos en el mismo y esto es lo mismo de antes el tipo de perfil que van a tener si pongo aplicar van a ver que ahora es otro perfil no circular como el que venía y en material nosotros podemos definir también la materialidad de cada uno de estos montantes por ejemplo si yo quiero que sea madera voy a buscar el material nosotros siempre por si acaso podemos ir creando materiales en caso de que la librería que viene por defecto no tenga los materiales que nosotros necesitamos eso lo vamos a ver en un próximo capítulo pero por lo pronto entender que podemos elegir materiales en base a los que vienen o podemos ir creando materiales siempre que así lo necesitemos así que yo voy a tomar esta manera que viene le voy a poner a aplicar y van a ver que cambió entonces la vista previa ponemos ok y volvemos atrás ahora como defino los elementos verticales esto lo vamos a hacer en baluster placement editar también y acá nos vamos a ir directo al grano tenemos la familia de elementos centrales fíjense que acá nosotros podemos definir el elemento inicial y el final y los elementos en el centro son los que se van repitiendo entonces a lo largo de este esta barandilla se van repitiendo perfiles cada cierta distancia eso es lo que se configura acá entonces tenemos también el tipo de perfil le voy a poner quizá otro que sea también cuadrado y acá donde dice distancia desde el anterior 100 eso es cada cuánto van los verticales yo lo voy a poner también cada 20 creo que sea un entramado de la misma distancia de 20 por 20 si le pongo aplicar va a pasar esto entonces eso es lo que nosotros podemos ir generando ahora me falta establecerlo de los costados eso está acá abajo vamos a tener el inicial y el final entonces acá lo mismo tipo de familia voy a poner el mismo cuadrado de 20 cuadrado de 20 ya y ahí podemos ir configurando entonces voy a poner aplicar van a ver que cambio ok voy a dejarlo así ok también y van a ver que ahí se creó entonces mi estructura de barandilla podemos ir personalizando la podemos hacer cosas más complejas también podríamos crear también nuestros propios tipos de perfiles pero eso ya queda para una explicación mucho más avanzada lo último que quiero mostrarles tiene que ver con cómo puedo también adaptar una barandilla a una superficie que va en su vida por ejemplo la escalera o podría ser también a continuación con la rampa cuando nosotros creamos una barandilla la barandilla siempre le va a hacer caso a un host o un hospedador o en términos simples al elemento que la recibe por ejemplo si yo quisiera crear una barandilla que suba por este muro con la misma inclinación yo podría dibujarla y decirle que tengo un nuevo host lo mismo pasa con la escalera qué pasa si esta barandilla que venía por defecto yo la eliminó y quiero crear una propia yo podría venir acá también a la planta dibujar mi barandilla recuerden que este mensaje nos recuerda si queremos guardar le voy a decir que sí y cuando activo la herramienta yo podría dibujar acá por ejemplo mi barandilla propia quizás con el diseño que yo quiera a lo mejor la barandilla que venía no me gustaba yo quería por ejemplo un diseño que fuese solamente hasta acá por ejemplo la dibujo pero el problema es que la barandilla se va a crear con respecto al host actual que es el piso no la escalera entonces es tan simple como seleccionar esta barandilla de hecho voy a elegir la que yo acabo de crear selecciono la barandilla y le tengo que decir pick new host el host va a ser la escalera y no me dejó configurar lo probablemente lo hice muy afuera esto está bien que haya pasado porque así nos sirve para demostrar que hay que dibujarlo dentro de la escalera perfecto ahora sí entonces vieron que estaba muy fuera de la escalera en realidad ahora si lo dibujé dentro le va a hacer caso a la escalera por lo tanto tiene que ver con eso si le digo el new house ahora es el piso va a volver a donde estaba entonces nosotros también las barandillas las podemos asociar a elementos que tengan una cierta inclinación a una cierta altura para pasaría lo mismo con una rampa pasaría lo mismo con un piso inclinado con una cubierta con cualquier elemento que tenga una inclinación y eso nos lleva también al último punto de este vídeo que es poder mostrar cómo crear rampas que lleva la misma lógica que la escalera de esto es un poco más simple todavía pero lo vamos a tocar también entonces voy a volver a la planta y vamos a buscar nuevamente en arquitectura la herramienta de ramp circulation rampa activamos ahí y acá lo de siempre vamos a tener tipos en este caso uno solo configuración de altura ahora yo voy a proponer otra cosa con respecto a la rampa a diferencia de la escalera por defecto dice que esta rampa va a ir del nivel 1 al 2 igual como la escalera el problema de eso es que para crear una rampa del piso 1 al 2 tendríamos que crear una rampa muy grande para que alcance a subir de un piso a otro recordando que la rampa va a tener también una configuración dependiente eso lo vamos a revisar acá en el tipo de rampa van a ver que acá tenemos distintas opciones para modificar por ejemplo la forma en shape dice tick que vendría siendo con un espesor nosotros podríamos elegir si es con un espesor o es una rampa sólida luego vamos a ver la diferencia si está activado el espesor podemos configurar el espesor en este caso de 15 como si fuera una losa la función si es interior o exterior lo vamos a dejar así y luego abajo después tenemos el material pero lo que me interesa es esto dice que tiene un máximo una máxima longitud de inclinación que son 1200 centímetros ya eso quiere decir que esta rampa de largo máximo puede tener 120 por tramo o sea si yo hago un tramo lo máximo que puedo hacer de 1200 y si con ese largo no llego a la altura total tendría que hacer otro tramo como lo hicimos con la escalera y lo otro tiene que ver con la definición de la inclinación el slope ya la inclinación va definida en base a una proporción de 1 esa x el x vendría siendo el número que yo escribo acá por lo tanto actualmente dice que por cada metro que yo subo avanzó 12 metros o sea tengo 12 metros de ancho y uno de largo sería básicamente el grado de inclinación que va a tener y ahí también lo podemos configurar en base a alguna norma que ustedes puedan tener local yo lo voy a dejar todo tal cual ok y lo que comentaba antes si mi rampa va a ser justamente del nivel 1 al 2 lo último que tendría que configurar es el ancho de la rampa igual que la escalera ya yo lo voy a dejar todo tal cual y lo que comentaba si quiero una rampa del nivel 1 al 2 voy a tener que hacer una rampa probablemente muy larga fíjense que me dice que tengo cero rampas inclinadas de 3600 en realidad eso es el largo total dice que para poder llegar con los 12 de inclinación y con esta restricción de los 1200 de largo tendría que hacer tramos de 3600 en total ya si hago un tramo me dice que ahí está si hago otro tramo me dice que me faltan todavía 2400 y si hago otro tramo podría completar a esto iba antes con que tendría que hacer una rampa muy grande si la aplicamos van a ver que me va a quedar esto porque con la inclinación que venía con los 12 obviamente necesito un largo bastante considerable para poder hacer la rampa completa y que llegue a los 3 metros de altura total yo voy a volver atrás lo voy a volver a hacer porque quiero proponer otra situación en realidad yo quiero modelar la rampa de acceso a esta a este proyecto y lo que quiero hacer es que esta rampa empiece en el nivel inferior de mi losa y llegue hasta el nivel superior de mi losa mi losa era de 15 centímetros o el radier en este caso por lo tanto quiero una rampa muy 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 pequeña que suba 15 centímetros desde la parte inferior de la losa hasta la parte superior ahora cómo haría eso fíjense que tengo que siempre estar consciente de los niveles y la altura que voy a crear los elementos en este caso quiero crearlo asociado al nivel 1 entonces lo que voy a hacer es que mi rampa va a empezar desde abajo de la losa hasta arriba esta losa era de 15 por lo tanto voy a tener que empezar en un nivel menos 15 y llegar a un nivel 0 de altura entonces vuelvo al nivel 1 y eso lo voy a configurar acá por lo tanto vamos a entender también cómo funcionan los desfases y cómo funcionan los niveles por lo tanto teniendo en claro eso yo voy a decir que el nivel base va a ser el 1 pero quiero que sea bajo el nivel 1 15 centímetros entonces le voy a poner menos 15 y el nivel superior va a ser el nivel 1 también en 0 o sea acá mi rampa va a subir solamente 15 centímetros desde los menos 15 hasta el 0 también lo podemos hacer de esa manera voy a cambiar el ancho de la rampa le voy a poner 300 y ahora la voy a dibujar con la línea fíjense que al dibujar ahora la rampa me permite también dibujar un ancho en específico en este caso 180 centímetros y eso es porque justamente 180 centímetros son el largo que yo necesito para llegar de ese de menos 15 a 0 con la inclinación de 12 si yo quisiera que esta rampa fuera más larga tendría que cambiar la inclinación ok yo la voy a dibujar así ahí ahora puedo mover esto también quiero que me quede justo acá alineado con la losa ahí está y finalizó si vamos al 3d van a ver qué mi rampa voy a seleccionar esto y el piso ya con control puedo seleccionar más de una cosa al mismo tiempo voy a apretar h r perdón h y debería ser para aislar h y eso para mostrarles que justamente mi rampa se creó desde los menos 15 hasta la altura del nivel 0 eso es lo que yo quería lograr ahora lo último quería mostrar es que al seleccionar la rampa vimos antes que había una opción que decía con un espesor también tenemos la opción de cambiarlo y decirle que sea sólido lo que va a hacer esto es alinear también la base de la rampa y más que nada que sea un espesor variable con respecto a la inclinación por lo tanto también podría ser una manera de dejarlo voy a apretar h r para restablecer la aislación que hice recién y al igual que la escalera se van a crear barandillas que ya conocemos como son y que nosotros también podríamos elegir si las dejamos o las eliminamos yo podría por ejemplo eliminar esta dejar solo la de acá y funciona igual que las barandillas que hemos creado se pueden también personalizar o cambiar de tipo así que eso más que nada con las escaleras con las rampas y con las barandillas espero que les haya servido este contenido en el próximo capítulo veremos cómo trabajar el mobiliario y cómo insertar elementos de ambientación a nuestro proyecto así que nos vemos en una siguiente oportunidad hasta la próxima